Es una propuesta que ustedes deben de aceptar y llevar a cabo, que entren al Seguro Social, no hay de otro. El Seguro Social tiene garantizado los hospitales, o sea, tienen todo, la verdad, muy equipado para cualquier riesgo de que uno se va. Por el otro lado, quisiera yo saber quién es el jefe de servicios médicos, o sea, el nombre del jefe de los servicios médicos. Doctor Jorge Romo. No lo vemos aquí, pero bueno, miren, ¿por qué digo esto? El doctor debe de estar aquí. Esas cuestiones, por ejemplo, lo que pasó con el pollito Ceja, y otras cuestiones, se deben de aclarar con los doctores, y ellos deben de estar en la junta. El doctor Horacio siempre en todas las juntas se estaba, y le decíamos, esta situación así y así, y se le aclaraba, y se le decía, Inclusive había descontentos algunos por la atención o lo que fuera, pero se dice de frente y en las juntas, para eso son las juntas, para resolver todos los problemas que se tienen. Entonces, yo lo había comentado hace, no me acuerdo cuántas reuniones, de que se había hablado de la asesoría del doctor Horacio Ramírez. Entonces, que no saben si va a seguir en la asesoría, si no va a seguir, porque hay rumores. Entonces, no se puede llevar una comisión a base de rumores. O sea, una aclaración, no te quieres. O sea, va a ser una aclaración. O me dejas terminar y... Bueno, a ver, venga. Como quieras. Está bien, está bien. Mira, desgraciadamente muchos de nosotros, a veces no tenemos la capacidad para hablar, para decir. Entonces, yo y muchos de mis compañeros lo han visto. Nosotros estamos trabajando precisamente para eso, de tener una unión.